Estados Unidos perdería una guerra con China en aguas disputadas. Estados Unidos perdería un posible conflicto con China en el disputado mar de la China Meridional, debido a numerosas ventajas de este último sobre Washington. Así lo dijo Wille Goldstein, profesor de investigación del Instituto de Estudios Marítimos de China de la Escuela de Guerra Naval, en una entrevista concedida esta semana a la revista estadounidense Newsweek. Argumentó que el gigante asiático cuenta con poderosas fuerzas aéreas, navales, de operaciones especiales y de guerra electrónica, así como misiles, submarinos y armas nucleares que probablemente prevalecerán en la primera fase, de un conflicto con EE.U. y quizás, también, en fases posteriores. Aunque los equipos militares de China son bastante importantes para dar una ventaja sobre Estados Unidos, Goldstein cree que la geografía del país asiático le ayudará también a vencer a Washington en una batalla. En cuanto a Taiwán, uno de los principales puntos de la tensión entre ambas naciones, sugirió que China tiene mucha más ventaja que Estados Unidos para ganar un conflicto por la isla. James C. Fanelli, capitán retirado de la Armada de Estados Unidos que se desempeñó como director de operaciones de inteligencia e información para la flota del Pacífico, también, dijo a Newsweek que China se ha puesto a la par del poder militar de Estados Unidos. En el transcurso de las últimas dos décadas, la República Popular China ha cambiado el equilibrio de poder militar en el Indo-Pacífico, señaló Fanelli. Detalló que además de superar a la Armada de Estados Unidos en número de buques de guerra a una proporción de 4 a 1, la fuerza de misiles estratégicos del Ejército Popular de Liberación de China ha puesto en riesgo a los portaaviones estadounidenses con el despliegue de misiles balísticos antibuques DF-21D y DF-26. Recientemente, Estados Unidos ha intensificado las acciones que desafían a China, sobre todo maniobras navales tanto en el mar de la China Meridional como en la vía marítima, que separa a la China continental de la isla taiwanesa, considerada por Pekín parte de su territorio. El presidente chino, Xi Jinping, que considera a Estados Unidos como la mayor fuente de caos en el mundo, ha ordenado a su ejército que esté listo para una guerra en cualquier momento. Irán reitera su soberanía sobre tres islas en Golfo Pérsico. Irán alerta a la Liga Árabe que no tiene autoridad para pronunciarse sobre su integridad territorial tras una declaración del organismo sobre tres islas iraníes. En una reunión realizada el miércoles en el Cairo, capital de Egipto, algunos estados miembros de la Liga Árabe volvieron a cuestionar la soberanía de Irán sobre las islas Bumusa, Tom Mayor y Tom Menor en el Golfo Pérsico, alegando que las estas pertenecen a la soberanía de los Emiratos Árabes Unidos y la presencia de la República Islámica amenaza la estabilidad y la seguridad de la región. Las repetidas declaraciones infundadas respecto a las tres islas persas no tienen ni tendrán ningún efecto sobre los hechos históricos y geográficos existentes, y estas islas son parte integrante del territorio de Irán, ha recalcado este viernes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Said Jatibzadeh. El alto funcionario iraní ha afirmado que la Liga Árabe y algunos de sus miembros, en lugar de emitir declaraciones vacías, deben cambiar su enfoque hacia el diálogo y la cooperación en la zona. En esta misma línea, Jatibzadeh ha hecho hincapié en que los países de Asia Occidental tienen que centrarse en los problemas claves, entre ellos la crisis yemení, la causa palestina y las actividades de los grupos terroristas, como Daesh. Asimismo, ha enfatizado que los países, cuya agresión devastadora durante los últimos seis años, ha destruido la infraestructura básica de Yemen, ha provocado también el hambre, las enfermedades, el desplazamiento y la pobreza de millones de personas y, ahora tratan de eximirse de la responsabilidad por los crímenes mediante acusaciones vanas. Irán ha rechazado en reiteradas ocasiones las injerencias en lo tocante con la soberanía de las islas de Bumusa, Tomb Mayor y Tomb Menor y ha resaltado que su pertenencia a Irán se asienta en una realidad histórica irrefutable y ha aportado documentos históricos que demuestran que son parte del territorio de Irán desde el siglo XVIII. Teherán asegura que las acusaciones de las monarquías árabes no cambian ni la situación jurídica ni la realidad histórica existente, por lo que esos territorios son parte inseparable de Irán. El nuevo Concorde. Así será el avión supersónico S-512 que volará de Londres a Nueva York en menos de dos horas. Se espera que en unos años la aeronave futurista de Spike Aerospace pueda viajar a unos 3.950 kilómetros por hora. El fabricante estadounidense Spike Aerospace está diseñando un avión supersónico denominado S-512 que podría volar de Londres a Nueva York en menos de dos horas, informó este miércoles de Telegraph. Al igual que el Concorde, el avión supersónico de transporte de pasajeros operativo entre 1976 y 2003, está previsto que la nueva aeronave pueda viajar a una velocidad de 1,6 Mach, es decir, a más de 1.900 kilómetros por hora, el doble que la de cualquier otro avión activo hoy en día. Se calcula que la nueva aeronave podrá transportar hasta 18 pasajeros en rutas de unos 4.800 kilómetros, como Londres-Nueva York o Dubai-Hong Kong, en tan solo tres horas y media. Más oportunidades. Desde el principio de los tiempos la gente ha querido viajar más rápido, explica Vic Cachoria, presidente de Spike Aerospace, al medio británico. La aspiración de desplazarse más deprisa, ya sea montando en camello en lugar de caminar, o volando a través del Atlántico en seis horas en lugar de pasar cuatro semanas en un barco de vapor se traduce en más oportunidades, asegura Cachoria, que precisó que su avión supersónico ofrece la posibilidad de reducir a la mitad de tiempo un vuelo de seis horas. Por otro lado, el S-512 presenta una serie de actualizaciones, como niveles bajos de estampido sónico, la explosión acústica ocasionada por un objeto cuando sobrepasa la velocidad del sonido, o el compromiso de realizar vuelos con huellas de carbono cero para 2040. ¿Cuándo estará listo? El Concorde era ridículamente ruidoso, comenta Cachoria, que adelanta que su avión reducirá notablemente el nivel de decibelios a bordo. La mayoría de las conversaciones entre dos personas tienen entre 65 y 75 decibelios, y el nivel de ruido que se encuentra en la mayoría de las cabinas de los aviones es de alrededor de 85 decibelios, señala, detallando que en la aeronave sin ventanas el nivel será de unos 60 decibelios, sin necesidad de ponerse auriculares para bloquear ruido. Speed Aerospace espera empezar las pruebas del S-512 el año que viene, con la idea de que el avión esté listo para vuelos comerciales en 2028. Asimismo, en los siguientes 10 años planean aumentar su velocidad hasta los 3,2 Mach, unos 3.950 kilómetros por hora, por lo que el trayecto de Londres a Nueva York podría hacerse en apenas 90 minutos. Si bien los precios de los billetes para vuelos comerciales operados por este avión supersónico comenzarán siendo altos, Cachoria cree que irán bajando de forma gradual hasta llegar, aproximadamente, al costo de un asiento en clase preferente de un vuelo regular actual. Gracias. 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 Gracias.